Bonita Carlito, yo te estoy grabando A ver, contame que estás haciendo Carlito Contame que estás haciendo, mirá Undercore y Namorí, ¿no cabrón? Acá estamos con la banda, Carlito El pintor number one de California ¿Eh? Porque lo contraté yo Acá también está Marcos, Marcos querido Stereo Power ¿Eh? Vido Pollo, halló el ayudante, ¿cómo va papá? Bueno, estamos acá en la construcción De este bicho, a ver que sale Espero que quede todo bien Espero que arranque mañana igualmente Espero que arranque Espero que arranque y que haga ruido Se apuche el tablero Por lo menos ya está bien avanzado Ahí está, ahí se ve Más o menos, está todo instalado ya Eléctrico Fuelbox, que es lo más importante Bueno, ahí vamos Ahí está quedando Me pego una vueltita por acá ¿Cómo se ve? Ahí está, ahí se ve Está pintando la parte de abajo, los rock panels Con un poquito de undercoring Para que no se hagan rock chips Ahí está, me vengo por acá Para que vayan viendo Me llega a poner los airliners también a lo mejor Acá ya está pintado Ahí quedó, ¿ves? Ahí está Todo pintadito, todo listo Ahí está Bueno, ahí va, ahí va el proyecto De a poquito y va Ahí va quedando Mañana meto el motor No, lo hago arrancar Listo Listo